¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Fabiana y esto es Hacedores Culturales. ¡Hoy es viernes! ¡Por fin! Y aparte es día de Hacedores Culturales. La verdad es que yo siempre les digo que amo los viernes y también encima de Yapa tengo este hermoso momento que es hacer Hacedores Culturales junto con ustedes. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Vamos a tener un entrevistado que la verdad es que tiene una voz preciosa. No saben el artista que es. La verdad es que me pone muy pero muy contenta que haya aceptado estar acá en el programa. Así que, ¿para qué voy a seguir hablando yo si lo podemos tener en vivo y en directo? Así que, ¿lo voy a agregar acá al vivo? Ya lo estoy agregando Con ustedes, Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenas noches, Fabiana. ¿Cómo estás vos? Bien, acá en Los Hornos. Es mi barrio. Esperando que me llames y tener esta hermosa entrevista con vos. ¡Qué lindo! Bueno, ante todo, muchísimas gracias por haber aceptado estar acá en el programa. No, te doy gracias a vos por haber pensado en mí. Un artista acá de barrio, un cantor popular. Sí, pero qué tremenda voz que tenés. Yo la verdad el otro día me vi en el vivo y digo, ¡guau! ¡Me encantó tu voz! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, hace muchos años que yo me dedico a esto, este, mira, más o menos 44 años que me dedico a esto. Esto arrancó una aventura que arrancó en el año 1977. Yo era muy joven, no vamos a decir la edad, pero era muy joven, y formé un grupo que se llamaba Grupo Creación. Y ahí empecé a cantar canciones. Recuerdo que era una fiesta para la cooperadora de la escuela número 83, de acá del barrio de Los Hornos, en la calle 66 y 153. Y no tenían a nadie que los anime, y nosotros fuimos por primera vez con pocos instrumentos y llenamos esa noche. Y a partir de ahí nació la aventura de seguir soñando y acá estamos, ¿no? ¡Qué bueno! Vamos a comenzar con unas preguntitas, pero no son así de la carrera artística, sino son como para conocer el otro perfil del artista. Dale, dale, dale. Empezamos con la primera. ¿Color favorito de Gustavo? Rojo. Mira, buen color. Sí, la camisa. ¿Y la comida preferida? ¿Tu comida preferida? Y la comida preferida mía es los ñoquis. ¿Ah, vos podés creer que los mías también? No, había ñoquis. Y ñoquis caseros, obviamente, de papa. ¿Con tuco o con farsa blanca? Tuco, con carne. La abuela, la abuela ñata, la mamá de mi mamá, siempre me preparaba unos ricos ñoquis y, además, preparaba el tuco un día antes. Mirá, la verdad es que son algo tan rico los ñoquis. Sí, sí. A mí me encanta que tengan la forma de ñoquis. Viste que hay algunos que los cortan así, me gustan con la formita y todo. Sí, sí, con el tenedorcito. Claro, tal cual. Signo del zodíaco. Leo. Primero de agosto pasado cumplí 60 años. Mirá, mi mamá cumplió el 2 de agosto. Mirá, mirá. Somos leoninos, leoninos. Sí. ¿Celular o computadora? ¿Tenés que elegir uno? Si tengo que elegir uno, bueno, celular hoy por hoy. ¿Lápiz o lapicera? Lapicera. ¿Película favorita? Vivir y dejar morir fue una de las películas que más me gustaron. Por la música, quizás, de Paul McCartney, ¿no? Mirá. ¿Verduras? A ver si la... Vivir o... No sé si la conocés, la película. Vivir o dejar morir era una película de Jace Bond. No, esa no la vi. De la gente 007. Ah, ese sí. Ah, lo tengo. Bueno, y hay una de las películas que se llama Vivir y dejar morir. Creo que era con Roger Moore. El actor que hacía de la gente 007 era Roger Moore. Y tenía como fondo de la película la canción de Paul McCartney, Vivir y dejar morir. Que era el título de la película de 007. Mirá, la voy a ver. Ojalá que esté en Netflix. Mirá, creo que debe estar. Es una película muy vieja, pero muy linda. Mirá. Con Roger Moore. La verdad es que esa nunca la escuché. Sí. Y es viejita la película. ¿Verduras o frutas? Verduras. ¿Y cuál es tu verdura favorita? Lo que pasa es que me gusta mucho la verdura. Me gusta la ensalada de tomate y lechuga. O me gusta el puchero, ¿no? O sea, que ahí entra todo. Me es difícil decir una verdura más que otra. Pero si tuviera que elegir entre una verdura la papa. Mirá qué bueno. Por lo general todos me dicen que no les gustan las verduras en esta pregunta. Sí, pero, por ejemplo, una papa. Hacés papa frita y es verdura. Es riquísimo. Es verdad. En todos los bares comen papa frita con queso chea. Ay, qué rico. Sí, con... ¿Cómo se llama? Cebolla de verdeo creo que es lo otro. Cebolla de verdeo, claro. Qué rico. Ahora me dieron ganas de comer papa frita. Y bueno, vamos dentro de un rato. Fotografía o video. Fotografía. Mi esposa es fotógrafa. Ay, mirá qué bueno. Mi esposa es fotógrafa y mis hijos son músicos. Mis hijos son músicos y en el día de hoy, en el día de hoy, están presentando su disco que se llama Mutant 3. Hoy lo publicaron en las redes sociales. Hoy le hicieron entrevistas en todos los medios locales. Radio Provincia, FM Cielo y un montón de otras. Real Polític. Y en este momento yo tendría que estar con ellos porque presentan el disco en un boliche que se llama Bocanada. ¿Puede ser que se llama así el boliche de la... ¿Vos sos de La Plata? De Berisso. Ah, de Berisso. Bueno, en el boliche Bocanada están haciendo la presentación formal del disco con todos sus amigos y los medios de comunicación. Y bueno, y van a cantar algunas canciones en vivo. Igual por el tema del COVID. Papá y mamá nos estamos cuidando y dijimos, bueno, como va a haber mucha gente, nos quedamos en casa. Claro, qué bueno, bueno, muchos chicos. Ellos se llaman, después de Chusmen en los medios, ellos se llaman Los Sincronizados es la banda. Sincronizados. ¿Tienen redes sociales para que la gente los pueda ver? Sí, 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 buscaron todas las redes sociales sincronizados. ¿Y quiénes forman el grupo? Mis dos hijos. Belén Giordano, Belén Giordano y Ariel Giordano. Ellos están haciendo... Bueno, tienen su propio estilo y ahora sacaron un disco muy, muy moderno. Está muy lindo para escucharlo porque, por ejemplo, La Tapa es un dibujo animado que mientras vas escuchando el disco el fondo se va moviendo. Y se llama Mutant 3, Mutante, ¿no? Una cosa así. Muy interesante las letras de las canciones. Son 10 canciones pero empezás a escuchar la primera y no parás hasta la última. Qué bueno. Bueno, los voy a invitar. Después arreglamos para que vengan. Qué bueno. Yo después te paso el contacto y te comunicas con ellos. Qué lindo. Repetí de vuelta cómo era el nombre para que la gente los pueda buscar en YouTube o en Facebook. Sincronizados. Sincronizados. Así es el nombre de la banda. Qué original el nombre. Me gusta. Sí, 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 sí. Y las letras están totalmente relacionadas con el nombre de la banda. Qué bueno. Una familia de artistas. Me gusta. Fotógrafos, tantos. Sí, en realidad, mirá, yo soy jubilado del Hospital San Juan de Dios. Trabajé en salud hasta el año 2018. Mi esposa es jubilada docente. Sigue trabajando como docente. Y yo, desde que me jubilé, me dedico al arte. En principio hago un programa radial los lunes en una radio del barrio que se llama FM Cualidades. Y entrevisto a artistas del recuerdo y de la movida tropical, ¿no? Que yo un poco hago de todo eso, un poco de melódico, un poco de cumbia. Y el padrino de mi programa se llama Abadi el Principito. Es un artista muy, muy conocido, sanjuanino. Autor de miles de canciones que la gente conoce y no saben que él es el autor. Él es autor, compositor y además cantante. Pero, por ejemplo, yo te digo, el padrino de mi programa, ¿qué canciones compuso? Bueno, ¿habrás escuchado alguna vez la canción de Ricky Maravilla que se llama Cuidado, Cuidado con la Bombachita? Bueno, esa canción la compuso Abadi, el Principito, que es el padrino de mi programa. Y si vos supieras de qué trata esa canción, no lo podés creer porque nada que ver con lo que vos imaginás cuando escuchás la canción. Bueno, él compuso la canción porque la mamá de él, toda la vida le dijeron por sobrenombre Chita. Y como él es un artista que ya era famoso y que ya había venido a Buenos Aires y había triunfado con la música, había triunfado y hacía unas canciones espectaculares a tal punto, por ejemplo, que era muy amigo de Sandro. Fue uno de los pocos artistas que entró a la casa de Sandro y le hizo un reportaje que está grabado, lo podés ver en YouTube. Pero resulta que él estaba en un boliche, estaba tocando con un amigo y la madre se había acostumbrado que a todos los lugares donde lo iba a ver, él después la llevaba a hacer compras, ¿viste? Entonces, en ese momento no había podido llevarla a hacer compras, entonces llegó la madre, se sentó en la primera mesa y le decían Chita, ¿no? De sobrenombre. Entonces, como que se puso ahí y le dijo algo así como, oh, no me llevaste a hacer compras, ¿no? Entonces el músico, este, ah, y bueno, ya te voy a llevar. Dice, no, si no me llevas a hacer las compras te voy a tirar una bomba, le dice la madre, ¿viste? En chiste. Y el músico que estaba al lado, que un músico muy conocido también se llama Nazareno, empezó a tocar unos acordes del teclado y empezó, cuidado, cuidado, cuidado con la bomba Chita por esa situación familiar. Entonces él se quedó con esa musicalización y con esa frase de lo que había pasado con la madre y mientras iba camino a la casa compuso la canción, cuidado con la bomba Chita, que después terminó grabando Ricky Maravilla y que hoy está en las redes Ricky Maravilla, tiene como un dibujito animado con las canciones, no sé si lo vieron. ¿Qué, qué, qué historia? Uno cuando la escucha lo que menos se imagina esa historia. Esta historia yo te la cuento porque la aprendí a través de los reportajes que yo le hago a los artistas en mi programa radial que entrevisté a muchísimos, a José Ángel Trelles, el cantante de tango, entrevisté a, bueno, de la movida tropical a un montón, a un montón, de la gente al recuerdo, muchos quizás uno los conozca, pero yo te digo, Helio Roca, entrevisté a Helio Roca, a Fernando de Madariaga con el cual tuve el gusto de cantar hace muy poquito. Bueno, hice ese programa radial y me dediqué a componer y, bueno, desde el 2018 hasta la actualidad ya hice tres discos. Todas canciones propias que yo compongo. Una se llama A Vivir la Vida, el primer disco. Mira, lo tengo por acá. Este es el disco A Vivir la Vida y este es el disco Al Mal Tiempo Buena Cara. Todas las canciones que yo compongo tienen ese aspecto positivo. Tirar buena onda, salgamos bien adelante. Y durante esta pandemia que estamos viviendo todavía porque no terminó, yo empecé a realizar, desde el 26 de marzo hice 80 vivos todos los días. O sea, todos los días cantaba un vivo de una hora y media y era una forma de acompañarnos con la gente porque yo no podía ver a mis hijos, a mis padres. Entonces, de esta manera, a través del Facebook, podía estar en contacto con la gente y descubrimos un lugar donde encontrarnos. Y ahí, por ejemplo, nació una canción que yo compuse que se llama No le vamos a aflojar. Y hice un videoclip que si lo buscan en YouTube está el videoclip No le vamos a aflojar donde participaron. Todos los amigos de La Plata, como por ejemplo Beto Orlando, Jorge Vázquez, Luis Volpi. Y, bueno, todos los músicos amigos están en ese videoclip, ¿viste? Después compuse otra canción que se llama Fuera, Viru, Fuera, porque en los vivos yo decía Fuera, Viru, Fuera. Y la gente, bueno, con buena onda. Y es una cumbia que, no sé si conocen, una danza, la danza de Los Mirlos, del grupo Los Mirlos. No sé si la escucharon alguna vez. Una canción muy bailable. Y esta canción, Fuera, Viru, Fuera, es de ese estilo, ¿viste? Y luego, también en esta pandemia yo perdí muchos amigos, mucha gente conocida. Es más, el programa de radio yo lo hacía con un amigo que se llamaba Hugo Gelsomino y falleció durante la pandemia. Entonces, un día después de hacer Los Vivos me sentía muy triste. Y, bueno, siempre uno, los que hacemos arte, transformamos todos esos sentimientos en canciones. Entonces, compuse una canción que se llama Aunque no te pueda ver. Yo siento que están dando vuelta entre nosotros y la canción se llama Aunque no te pueda ver. Así que, bueno, siempre trabajando. Las canciones están todas publicadas en las redes sociales, en Spotify. Si vos haces una historia en Instagram o en Facebook, las podés encontrar. Y después, bueno, tengo el canal de YouTube, es el Facebook, ¿no? Bueno, todas tus redes sociales son Gustavo Giordano, ¿no? Por lo que la gente te quiere buscar. Sí, sí. Tengo el Facebook, por ejemplo, es Gustavo Giordano, ¿no? El Facebook con el cual más me muevo porque es donde tengo más cantidad de personas. Ahí tengo casi 5.000 personas y en ese me muevo. Después tengo una página de Facebook que se llama Gustavo Giordano Show. Pero ahí hay menos gente, entonces no la muevo tanto. Y después sí, trabajo en Instagram con mi nombre, Gustavo Giordano. Perfecto. Ahora estoy, tengo un proyecto. ¿Eh? No, le digo a la gente que lo busquen y que pongan like y pongan corazón. Y sobre todo, claro, por ahí la gente no sabe. Para ayudarnos a cualquier persona que haga arte, cualquiera de su forma, en mi caso es la música, es importante que la gente movilice las redes para que nosotros los artistas podamos tener una presencia, ¿no? Porque hay muchas personas que entran a las redes pero no saben suscribirse. Lo ideal sería, lo ideal para cualquier artista, no solamente para conmigo, lo ideal es que se suscriban, que reproduzcan una canción y que hagan un comentario. Porque todo lo que tiene que ver con las redes sociales la toman con más importancia si la gente hace eso. Si la gente simplemente lo mira, la red social no le da tanta importancia. Entonces, para poder tener una presencia más real, la gente tiene que tomarse ese trabajito que no es nada, ¿no? Escuchar unos segundos de la canción y hacer un comentario y suscribirse. Además, no hay nada más lindo que recibir después los mensajes de la gente, ¿eh? Me encanta. Exacto, es cierto, es cierto, es cierto. Así que, bueno. Seguimos con la última de las preguntas de estas, no, nos quedan dos, de estas preguntitas rápidas. ¿Gato o perro? Bueno, acá ganan los gatos. Cinco gatos tenemos y dos perros. Así que, cinco gatos. ¡Qué lindo! Uno está durmiendo arriba de la cama. ¡Ay, qué lindo! Sí. Y la última de las preguntas rápidas es, ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo? El lugar favorito en el mundo, el mar me gusta a mí, yo, el lugar favorito es estar cerca del mar, o sea, yo siempre voy a Mar del Plata, así que no conozco mucho el mundo, no he podido conocerlo personalmente, pero siempre que voy al mar me conecto con, no sé, con el más allá. Es hermoso el mar. Sí, sí, el ruido, el mar, el silencio, las olas, contemplarlo, ¿no? Es como que entras en una frecuencia, te cargas de energía en el mar. Me gusta caminar descalzo por la arena y que el mar te moje los pies, ¿no? Tal cual, hermoso. No veo la hora que se vaya la pandemia para poder pasear por el mar. Ni hablar, ni hablar, estamos todos esperando lo mismo. Yo, por suerte, tengo las dos dosis de AstraZeneca, me la di la segunda dosis el domingo pasado. Sí, yo también tengo las dos dosis, pero hay que seguir cuidándose. Yo no veo la idea que se vaya la pandemia, volver a nuestra normalidad. Y sí, y sí. Tenemos un montón de mensajitos de la gente, Gustavo. A ver, vamos a empezar a leerlos. Por acá, Walter Javier González nos escribe, buenas noches, amiga Fabi, buenas noches a Gustavo. Mandamos un abrazo, Walter, que nos mira siempre. Abrazo enorme, Walter. Abrazo. Por acá está Mati, mi amigo noventoso, Mati Julián Espinosa. Nos escribe, buenas noches, Fabi, buenas noches, Gustavo. Aquí, como todos los viernes y domingos, prendido a Hacedores Culturales. Muchas gracias, Mati. Gracias por estar, amigos. Qué bueno de hacer un disco de buena vibra en tiempos duros como es la cuarentena. Es verdad. Aparte, es muy importante lo de ser positivo también. Mirá, te cuento los títulos de las canciones del disco Al mal tiempo buena cara. Tema número uno, Al mal tiempo buena cara. Tema número dos, a todos nos toca un baile distinto. Tema número tres, no te hagas problemas. Tema número cuatro, yo creo en vos. Tema número cinco es un tema humorístico, que no va a lo positivismo. Tema número seis, no te pongas nervioso. Tema número siete, trovador. Tema número ocho, sigo. Bueno, y después, un cuarteto que se llama Baila Nena. Otro cuarteto que se llama Soy un pibe de barrio. Y el último tema se llama El reflejo de sus ojos. Y te voy a contar de qué se trata el reflejo de sus ojos. Yo a través de los años y a través de lo que voy componiendo, obviamente que mi música expresa lo que voy sintiendo a través que me relaciono con la vida, ¿no? Y el reflejo de sus ojos, un día, un domingo, este hombre amigo que falleció, que era mi co-equipar de la radio, me dice Gustavo, ¿por qué no te venís a comer unos chorizos que estoy en un comedor de acá de Los Hornos? Se llama El comedor Andreita. Bueno, voy, era un lugar muy, muy humilde. Eran cuatro gomas con una tabla arriba. Y ahí estaba una familia, el esposo, la esposa y sus hijos, mi amigo y solamente yo, que llevé mi guitarra. Bueno, compartí con ellos la comida y al lado mío se paró Andreita, que era la hija de esta familia, cuyo nombre tenía el comedor. Y cuando se paró, la nena al lado mío tenía los ojos negros y yo la miraba y en los ojos negros se reflejaba el lugar. Humilde, pero que es un comedor donde los chicos van a merendar, los del barrio, viste, y ellos también ayudan a todo el barrio. Y yo me imaginé que en esos ojos de esa nena se reflejaba la realidad de los chicos y de la gente acudiendo al comedor, porque no solamente iban a buscar, iban a comer los chicos, sino que los papás también iban a buscar comida. Entonces, cuando llegué a mi casa, esa canción se convirtió en una canción para un comedor. Pero le puse como título El reflejo de sus ojos porque lo que me impactó fue la mirada de la nena chiquita, cuatro años tenía. Si lo buscan en YouTube, El reflejo de sus ojos, está la nena. ¿Qué es la nena chiquita? Sí, sí, así nacieron todas las canciones, la mayoría de las canciones. A mí en el barrio me conocen como el autor de la canción de los hornos. ¿Y por qué nació esa historia? Porque mi abuelo, mi abuelo se llamaba José Provenzal, y tenía un horno de ladrillos, en realidad era empleado un horno de ladrillos de una persona llamada Chapezoni de Apecido, y con esos hornos de ladrillos del barrio de los hornos se hizo la ciudad de La Plata. Y entonces yo con mi abuelo y mi abuela tenía una relación muy estrecha, incluso ellos me decían siempre, traiga la guitarra, cantate algo. Y les debía una canción, sobre todo a mi abuelo, que jugábamos a las cartas con él. Entonces cuando le empiezo a componer la canción, agarré la guitarra y empecé. En estos momentos me vienen recuerdos, quiero hacer memoria, cómo fui creciendo, cómo fue mi historia, ¿no? Y en estos momentos, para que te la leo porque la tengo acá. En estos momentos me vienen recuerdos, quiero hacer memoria, cómo fui creciendo, cómo fue mi infancia parte de mi historia. Y debo contarles que en un viejo barrio llamado Los Hornos, que nací de un día y aprendí a quererlo con toda mi alma. Es que allí mi abuelo, con callosas manos, modelaba barro, para hacer ladrillos y luego venderlos montado en un carro. Uno de los tantos hornos que existían y que permitieron que naciera una gran ciudad de La Plata y los primeros templos. Para vos, querido barrio de Los Hornos, canto esta canción, pues te llevo siempre bien guardado dentro de mi corazón. Aquellos amigos que juntos vivimos tantas emociones, tantas aventuras, charlas en la esquina de fútbol en canchitas. Para vos, querido barrio de Los Hornos, canto esta canción, pues te llevo siempre dentro de mi corazón. Aquellos malones, viejos carnavales, cursos con Rey Momo, bailes en los clubes, fomento alumnico, capital chica. Es como que voy tirando la historia del barrio, ¿no? Va pasando el tiempo y con mucho orgullo te veo crecer. Barrio te queda chico, sos una ciudad pronto a florecer. 137 ya es nuestro centro de encuentro social. Hermosos eventos, Plaza de la Madre, mate familiar. Además es cuna de muchos artistas, cómplices nocturnos, poetas, periodistas, grandes deportistas haciendo cultura. Lo llevo en la sangre y hoy quiero gritarlo con toda mi voz. Si sentís lo mismo, sumate a mi canto. Juntos es mejor. Para vos, querido barrio de Los Hornos, canto esta canción, pues te llevo siempre bien guardado dentro de mi corazón. Todavía escucho el sonido a flauta del afilador, voces de laderos, el camión frutero y hasta el pescador. Para vos, querido barrio de Los Hornos, canto esta canción, pues te llevo siempre bien guardado dentro de mi corazón. ¿Cuántos pibes ha visto crecer el fútbol del Club San Martín, Agustín Roselimo, señor Chimento y San Benjamín? Para vos, querido barrio de Los Hornos, canto esta canción. Yo en realidad le empecé a componer una canción a mi abuelo y terminó siendo una canción del barrio. No había una canción del barrio, entonces todos los años, para mi bolsario del barrio de Los Hornos, que es el 13 de febrero, voy y canto esta canción. Después vinieron los reclamos, porque mucha gente me decía, pero te faltó poner este club, te faltó poner esto, pero en realidad mi objetivo al principio no fue componer una canción al barrio. Yo empecé a componer una canción a mi abuelo y terminé hablando de todo esto. Entonces nacieron otras dos canciones más, que están todos los pedidos o los reclamos de la gente, que me decían, ¿por qué no pusiste esto? ¿por qué no pusiste lo otro? Entonces compuse otra canción que se llama Soy del barrio y otra tercera que se llama Soy un pibe de barrio. Y ahí pongo todos los reclamos. Y lamentablemente, cuando arrancó la pandemia, me cortó algo que terminé de hacer. Yo hice un disco nuevo para presentar en marzo del 2020, que el disco está en YouTube, si lo buscan, se llama Para vos, querido barrio de Los Hornos. Y ahí están todas las canciones que están relacionadas con el barrio. O sea, la canción del comedor, le compuse una canción a La Calle de las Luces, que es también muy conocida acá en Los Hornos. Le puse una canción a un artista del barrio que se llama Rubén Alipi. Le compuse una canción, hay una historia. Acá nosotros tenemos la UPA de Los Hornos y en algún momento hubo una lucha de un grupo de personas por un hospital público, pero todo fue a través de un dolor, de un accidente de una chica que se llamaba Natalia Forner, que era una maestra jardinera, que tuvo un accidente automovilístico. Ella era profesora de música, iba en su bicicleta a dar clases y un camión la mató. Y la calle era finita, los camiones no podían pasar por esa calle. Bueno, a partir de ahí, se movilizaron los vecinos, armó una asamblea y se pidió el ensanchamiento de la calle 66, se logró y después se fueron pidiendo distintas cosas, como por ejemplo el hospital público. Y yo participé muchísimo en los recitales que se organizaban para el Hospital Público de Los Hornos y también compuse una canción que se llama En Memoria de Natalia Forner, donde hablo de esa historia que te estoy contando. Qué hermosa la historia que contaste de tu abuelo, qué lindo eso en que derivó en la canción a los hornos, está hermoso. Aparte, qué hermoso tener ese talento de poder plasmar los sentimientos en una canción. La verdad, hermoso. Yo creo que cuando canto la canción del barrio, yo siempre digo, ¿no? Que más allá de que yo le compuse a mi barrio, le digo como cuando canto a mi manera, ¿no? Que cada persona la escuche pensando en el lugar donde Dios te dejó nacer, ¿no? Porque uno ama el lugar donde nació. Entonces, si bien yo canto la canción de los hornos, cuando vos la escuchás, tenés que pensar en tu propio espacio, ¿no? Que es, uno siempre ama el lugar donde nació, ¿no? En la mayoría de los casos. Tal cual. Además son las raíces de uno. Totalmente. Exacto. Tenemos un montón de preguntas. Dale. Por acá, Mati te pregunta, ¿con qué artista te gustaría ser un dúo? ¿Con qué artista? Bueno, con muchos. Con muchos. Con el que venga. Ya hemos hecho dúos, hemos cantado con artistas amigos, ¿no? Hemos compartido con Jorge Vázquez un teatro. Ahora, el 4 de septiembre voy a estar cantando en el Teatro Metro de la Ciudad de La Plata. Es la noche romántica de Beto Orlando. El 4 de septiembre, ahora. Falta muy poquito. Y estoy como artista invitado en el Teatro Metro. Estuve cantando, haciendo una canción con Fernando de Madariaga, un artista muy, muy conocido. Y, bueno, para mí he soñado con cualquier artista que yo pudiera ser un dúo, bienvenido. Soñamos con muchos, ¿viste? Qué bueno lo del evento con Beto Orlando. Sí, el 4 de septiembre voy a estar cantando con Beto Orlando en el Teatro Metro. Y ya arranco la actividad artística, que la tengo cortada hace dos años, prácticamente, con este tema de la pandemia. Pero por suerte, gracias a Dios, con el tema de que se está liberando un poco en los lugares y aumentando la cantidad de personas que pueden ir. Bueno, más o menos la agenda la tenemos de esta manera. El 4 de septiembre voy a estar cantando con Beto Orlando en el Teatro Metro. El 24 de septiembre voy a estar cantando en un lugar que se llama un centro cultural que está en La Plata. Está en la calle 22, 60 y 61. Se llama La Casa de Oscar. Es un lugar hermoso. Soy artista de ese lugar ya hace unos años. Y ya, bueno, vamos a hacer la primera noche. El viernes 24 de septiembre para 50 personas. Así que el que quiera ir tiene que reservar ya porque ahora se llena rapidísimo todo porque hay pocos lugares. Y el 15 de octubre ya tenemos arreglado para ir a cantar al Club Volcán. Creo que está en 15 y 40. Creo que se llama Parrilla Las Cabras o es el viejo Club Volcán. Así que, bueno, tenemos ya septiembre. Y ya tenemos programado para el 12 de noviembre, 12 de noviembre, viernes 12 de noviembre, Teatro La Nona. Nosotros somos artistas siempre del Teatro La Nona. El Teatro La Nona de la Ciudad de La Plata que está en la calle 13 y 47. Este año está cumpliendo 30 años de teatro con su director Leo Ringer. Así que, bueno, estamos muy contentos de ser parte de ese mes aniversario y vamos a estar haciendo nuestro show, nuestro espectáculo, todo dirigido y creado por nosotros. Yo voy a estar con músicos en vivo. Tengo una banda que se llama Grupo Creación, que son cinco músicos. Alberto Cáceres, Edgardo Desiderio, Sergio Rodríguez Simón, Sergio Díaz, Tito Alberto Marchand y Quien Te Habla. Y con muchos invitados. Va a estar un amigo mío que se llama Sergio Aramboure. En la conducción va a haber gente muy conocida también. Así que, bueno, con muchos proyectos, muchos sueños y una radio virtual que está por arrancar, que se llama Radio del Sur, que va a estar en el aire muy pronto. Estás a full, buenísimo. A full, a full, haciendo lo que me gusta. Me parece que es un tema. También voy a empezar con las clases de canto. Yo daba clases de canto a las personas adultas. Más que nada, no tomaba personas jóvenes ni personas profesionales, porque mi intención no era dar canto y técnicas profesionales, sino un poco era algo lúdico para que las personas grandes tengan algo que hacer y de alguna manera desacartonar un montón de cosas. Entonces, bueno, la primera parte de la clase es un poco relajar, relajación. Y la segunda parte, eligen la canción que les gusta cantar y hacemos tipo karaoke acá en mi estudio. Y a partir del karaoke que hace la persona con la canción que le gusta y la disfruta, yo ahí le voy marcando desde mi experiencia si tiene que mejorar la respiración, si tiene que afinar el oído. Y bueno, le doy determinados ejercicios para eso. Si Dios quiere, a partir de fines de septiembre y octubre, también voy a empezar con la clase de canto. Que tengo alumnos de Berizo y de Ensenada y del barrio de aeropuerto. ¡Qué bueno! Por acá tenemos mensajitos. Sara Beatriz Pérez, le mandamos un abrazo. Dice, qué linda historia. Qué linda historia, refiriéndose a lo que habías contado de la canción de los hornos. De mi abuelo. Hay un videoclip que pueden mirarlo, que lo hizo un amigo mío que también se fue de gira, se llamaba Alberto Liborsi, porque no es como los videoclips que nosotros conocemos ahora. Es un video documental, de alguna manera, que refleja todo esto que yo te conté verbalmente de la canción de los hornos. Y yo estuve dos años y medio juntando fotos, porque de esa época no hay fotos, porque la gente no tenía ni cámara fotográfica. Entonces yo estuve dos años y medio juntando fotos y encontré la foto del afilador, la foto del camión frutero que entraba a mi casa. Y estoy, tengo el proyecto de escribir un libro que se va a llamar Historias por una canción, porque por cada foto que me entregaba cada persona me contaban una historia. Por ejemplo, acá en los hornos había una pizzería que se llamaba El Trambía. ¿Por qué se llamaba El Trambía? Porque habían pegado la mitad del tranvía en un frente de una casa y vos subías por la puerta del tranvía y entrabas a la pizzería y te sentabas en el asiento del tranvía y tenías la mesa para comer la pizza. Entonces cuando fui a buscar la foto de este señor que tenía la... que también es músico, Lito Di Stefano se llama. Tenía una banda hace poquito llamada Somos Dos y un montón de grupos tuvo, gente joven. Y me contó la historia de todo lo que le costó conseguir ese tranvía, que primero lo cortó y después lo perdió y tuvo que conseguir otro. O sea que por eso detrás de cada foto que me daban lo que en ese momento no me di cuenta era de grabarlos porque muchas cosas a lo mejor se van a perder. Pero bueno, tengo el proyecto de ponerme a escribir en algún momento y dejar todo pactado. Es genial porque va a quedar todo grabado esa huella en la historia. Claro, claro. Tenemos acá, Sarita nos escribe, qué bueno, clases de canto. Por acá Mati dice, pregunta para Gustavo, cuando empezás a componer una canción, ¿sos de ir a un lugar y observar todo, gente, lugares, naturaleza, etcétera? ¿O recordás algún momento que viviste y los plasmas en la letra? Bueno, ¿cómo era la persona que hizo la pregunta? Mati, Mati Noventoso. Mati Noventoso, yo creo que no hay, para el artista sea el artista plástico, el que pinte, el que compone una canción, por lo menos en mi caso no tengo ninguna técnica. Las canciones es como que vienen de algún lugar y uno la plasma, es como si entradas en un estado de éxtasis, ponele, ¿viste? Yo nunca, creo que de todas las canciones que compuse hasta el momento, quizás una o dos las haya proyectado, pero la mayoría de las canciones surgen a través de situaciones, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo ahora saqué una cumbia nueva que se llama Tranquila, y que la tengo por acá, así que después la canto, pero surgió a través de una situación de un ser muy querido por mí, que estaba sufriendo una situación amorosa, y por ahí no podía conversarlo con esa persona y decirle lo que sentía. Entonces, agarré la guitarra y empecé a pensar lo que le hubiera dicho y la letra, mirá, la letra dice así, sin música, ¿no? Dice, tranquila, pronto lo olvidarás, tranquila, no desesperes más, tranquila, respirá, relajá, tranquila, el amor llegará. Sos tan hermosa, vuela mariposa, es grande el jardín. Hay tantas flores que están esperando, la vida es así. Vos valés mucho, ya lo sabés, todo a su tiempo, no te estresés, hay que soltar y sentirse libre, la vida es bella. Y en otra parte dice, no todo llega cuando uno lo espera, no siempre es así. Seca tus lágrimas, no te presiones, dejá de sufrir. Vos valés mucho, ya lo sabés, todo a su tiempo no te estresés, hay que soltar y sentirse libre, la vida es bella. Es decir, este es un ejemplo para Mati, que me preguntaba si voy a observar, o sea, no me pongo en ningún contexto, el contexto viene a mí y produce un sentimiento en mi corazón y ese sentimiento yo lo trato de transformar en una canción. Y a veces sale y a veces no. La verdad, buenísimo, porque por ahí yo también creía como que por ahí tenías que ir a un lugar, mirar y demás. Es genial cómo te llega así la inspiración. Yo creo que es un don de Dios, ¿viste? O sea, hay una... Mirá, a ver si me acuerdo de la canción. Yo compuse una canción que dice Dios me la regala a mí, yo te la regalo a vos, ya no es mía, ahora es tuya mi canción. Dios me la regala a mí, yo te la regalo a vos, ya no es mía, ahora es tuya mi canción. Y un poco se trata de eso, ¿no? O sea, fluye de algún lugar, pero uno cuando la compone y la canta, ya no le pertenece al que la compuso, sino a la gente. Tal cual. Además, el significado que uno le da la canción, porque para vos por ahí era, no sé, el consejo a una amiga, a un amigo, y por ahí alguien lo escucha y se identifica con algo de su vida, alguna parte. Sí, tal cual, tal cual. Hay millones de interpretaciones para una canción que nació en un sentido y la gente la interpreta de acuerdo al contexto donde le cae, ¿no? Es como la parábola de la semilla, la parábola de la semilla, donde cae la semilla es como crece, ¿no? Pero hay una canción que a mí me causa mucha gracia, que se llama, está en el disco Al mal tiempo buena cara, que es un cuarteto. No te pongas nervioso, quedate tranquilo, que todo este barullo se va a terminar, digo yo, ¿no? Y cuando la pasaba en la radio, la gente la relacionaba con infinitas cosas, con infinitas cosas. Y yo no podía ponerme a explicarles lo que significaba para mí en realidad, porque como te decía, una vez que la canción nace, lo que a la gente le parece está bien. Pero esa canción nació a partir de un día que yo fui a ver a una dermatóloga y me diagnosticó un cáncer de piel y me derivó a un cirujano para que me estirpe ese cáncer de piel, lo mandé a analizar, a ver si se sacan unos centímetros más y ver si hacía falta un tratamiento o no, ¿no? Cuando me habían derivado a la dermatóloga, yo no había entendido qué significaba eso. Entonces cuando me atiende el cirujano plástico, me dice, no, vos tenés flaco, esto es cancerígeno. Así es, de una. Lo que tenemos que ver es si alrededor está tomado o no y ahí ya se va a ver qué tratamiento. Entonces cuando llegué a mi casa, estaba partido al medio porque me cayó como una bomba. Yo no tenía esa idea de que era eso. Por suerte ya está todo superado eso, pero cuando llegué a mi casa, surgió esta canción. Me la canté para mí. No te pongas nervioso, quédate tranquilo, que todo este barullo se va a terminar. No te pongas nervioso, paciencia mi amigo. Y esa canción está en el disco. O sea, compuse canciones positivas, de autoayuda, para mí primero, y bueno, le sirve a todo el mundo también. Qué lindo poder ayudar con ese mensaje tan positivo. Y también, qué loco, ¿no? Porque estar pasando ese momento tan feo y uno escribirse una canción para ayudarse es genial. Y es terapéutico. Hay mucha gente que, no sé, que se hubiera quedado llorando en la casa, solo, encerrado, y vos escribiste una canción para ayudarte. Es genial. De todas maneras, vamos a aclarar que no soy Superman. O sea, sufro, siento, me angustio. Pero bueno, en esos momentos, los que hacemos artes, tenemos esa posibilidad de descargar un poco de esa energía negativa del sentimiento que uno tiene y plasmarlo en una canción o el que pinta, pintará un cuadro, ¿no es cierto? Otra de las canciones que están en ese disco también, que se llama A todos nos toca un baile distinto, que es una cumbia bien movida, a mí me dieron un premio. Yo le compuse una canción a los taxistas. Le compuse canciones, mirá, a los héroes de Malvinas, a los taxistas, a los docentes, siempre, ¿por qué? Porque manejé un taxi alguna vez, porque mi esposa es docente, mis hijas son docentes, mi mamá es docente, mi tía fue docente, y me habían dado un premio en el sindicato de taxis de la ciudad de La Plata, ¿no? Y voy ahí y canto una canción a vivir la vida, y ahí justo había un señor que es boxeador, el Rocky Flores se llama. Rocky Flores era, su maestro era lectura, y Carlos Monzón le enseñaba a boxeo al Rocky Flores, y estaban por hacer una pelea a nivel mundial con el Rocky Flores, con este chico, y una semana antes de hacer esa pelea a nivel mundial y por el título del mundo, lo quisieron asaltar en el tren, y cayó del tren, cayó abajo del tren, y el tren le cortó un brazo al boxeador. Entonces, a partir de ahí, él no pudo hacer más la pelea, pero se siguió dedicando al boxeo, el título de lectura le ayudó, le puso un kiosco de revista ahí, y ahora da clases de boxeo, ¿no? Pero cuando lo encontré a él en ese lugar, lo había citado Tinelli para el Bailando, después al final no fue, pero me dijo, esa canción a vivir la vida que vos cantaste me encantó y la voy a cantar y bailar en el programa de Tinelli, me dice, ¿no? Y yo le digo, no, pero por ahí compongo otra, porque mira, yo cuando tenía cuatro años tuve un accidente y me faltan dedos de la mano, ¿ves? Sí. Y soy músico y me faltan dedos de la mano, y justo él es boxeador y le falta un brazo, entonces le digo, a todos nos toca un baile distinto, solo es cuestión de bailar, lo más importante siempre para adelante, nunca se va para atrás, eso es lo que dice la canción y surgió a partir de esa experiencia que tuve con él y quedó plasmada en el disco. ¡Qué bueno! La verdad, si es que sensacional es cómo puedes abordar los temas a través de canciones, me encanta. Claro. ¿Te animos a cantarnos alguna canción? Bueno, ¿cuál querés? ¿Una de Sandro, por ejemplo? Bueno. Bueno, vamos a aprender un poco los equipos, ¿sabes? Vamos a... ¿Ahí se escucha? Perfecto. Muy bien. Vamos. 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 Por ese palpitar que tiene tu mirada tratando de simular tan solo una amistad mientras en realidad se agita la pasión que mueve el corazón y que obliga a casar. Yo te amo. Yo te amo. Tus labios derrumí rojo carmesí parecen murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marches yo de aquí para no vernos más total que más llorar yo sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin pudre gritar yo te amo yo te amo yo te amo por sobre todas las cosas del mundo tus labios de rubí de rojo carmesí parece murmurar mil cosas sin hablar y yo que estoy aquí sentado frente a ti me siento desangrar sin poder conversar tratando de decir tal vez será mejor me marches yo de aquí para no vernos más total que más me da yo sé que sufriré pero al final tendré tranquilo el corazón y al fin podré gritar yo te amo yo te amo yo te amo yo te amo la voz impresionante me encantó excelente sale de acá un nivel de interpretación una voz excelente gracias muy pero muy bien muchas gracias y cuando fue que empezaste a cantar de chico bueno hoy te contaba que en una fiesta de la cooperadora de la escuela 83 en realidad mi mamá era maestra y ya yo iba con la guitarra a los actos de los chicos y los ayudaba a preparar los actos para las fiestas patrias y demás y al final me cantaba alguna canción yo con la guitarra aprendí a cantar zambas algunas canciones cuando uno aprende a tocar la guitarra así que siempre como final en la escuela cantaba alguna canción luego formé mi grupo creación y bueno con el grupo creación anduve cantando por muchos lugares después formé un grupo que se llamaba los búhos yo era el cantante Jorge Vázquez que hoy lo conoce todo el mundo era mi baterista yo era la primera voz luego canté mucho tiempo en la iglesia y anduve recorriendo el país cantando canciones espirituales y bueno a partir más o menos del año 2002 2004 surge la canción de los hornos y ahí me hago solista como Gustavo Giordano y nunca dejé de componer yo toda la vida compuse canciones le compuse canciones a mi esposa cuando éramos novios a mis hijos ¿no? este por ejemplo mira a mis hijos hay una canción que dice así mi hijo se llama Ariel ¿no? el que presentó el disco ahora ¿no? parece mentira como pasa el tiempo hoy duermes en mis brazos y parece que ayer me acostumbraba a verte pateando la pancita de tu hermosa mamita mi querido Ariel es como si hubiera sido hace un ratito que escuchaba el latido de tu corazón imaginé tu rostro de una y mil maneras yo presentí tu sexo yo te acerté varón y ahora que te tengo dormido entre mis brazos sonríes en tus sueños con quien soñarás quiero comerte a besos y darte mil abrazos quisiera escuchar de tus bocas un papá dulce agilito tierno muchachito quisiera muy pronto poder con vos jugar a lo que más te guste quizás a la pelota o armar un barrilete y hacerlo remontar ese fue para para Ariel el primero ¿no? para la segunda que se llama Magalilus preparemos la cunita dentro de la habitación ha llegado nuestra niña es un regalo de Dios maga, 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 maga magalí y cuando nació Belén la más chiquita un catorce de febrero vos naciste chiquitita ya tenés treta añitos mi pequeña rubiecita en un derroche de amor por la radio mandamos besos a mamita María Belén María Belén María Belén María Belén María Belén San Valentín clavó la flecha del amor en la familia ese día bueno a veces surgen las canciones pero qué hermosa me encantaron qué lindas letras no, la verdad sos un genio no sé si para tanto soy un cantor popular no, pero muy, pero muy lindas me encantan las letras aparte muy emocionante la letra que le hiciste a Ariel muy bonita las tres estuvieron muy lindas pero esa era como muy emocionante claro y acá así que bueno acá en el programa nos mira mucha gente por ahí hay gente que a veces nos escribe y es muy a menudo que nos dicen ay me gustaría cantar pero no me animo vos qué consejos le podrías dar a esa gente el primer consejo que le daría es que primero que cantar es hermoso cantar en la ducha mientras te estás bañando y lo otro que le diría es que la mayoría de las personas tenemos distintos problemas emocionales de distintas naturalezas que se depositan acá generalmente en la garganta se me hizo un nudo en la garganta bueno el cantar hace de que se dé vuelta esa situación es como que te desatás el nudo en la garganta y hay como una liberación de lo que no tiene que estar eso le diría que canten que canten que canten por placer que canten por placer no importa si somos afinados si no somos afinados lo importante es que fluya la energía que fluya la energía que cambie la mala onda y a disfrutar y a disfrutar a vivir la vida a disfrutar a disfrutar a cantar canten canten además que hermoso que es la música que nos acompaña en todo momento recién pensaba en momentos tristes escuchás música estás feliz escuchás música es como una fiel compañera ¿no? es una fiel compañera obvio yo creo que hay que tener cuidado que es la música que se escucha porque imaginate que si en un momento triste escuchás canciones tristes no te va a ayudar entonces siempre es conveniente escuchar música qué sé yo si por ahí te querés relajar si está bueno escuchar una música así onda meditación y por ahí me quedo dormido medito pero si estoy triste bueno hay que poner música alegre ¿no? o sea siempre hay un tema para cada momento para cada ocasión tal cual estoy viendo un reloj no puedo creer que ya estamos llegando al final ¿te gustaría cantar otra canción? lo que quieras a ver te puedo pedir mi favorita te la dije antes del video ¿te acordás cuál era? bueno dejame que la busque dejame que la busque en algún lugar me parece que sé cuál decís lo que no me acuerdo sí, 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 sí no sé cuánto tiempo tenés no hay problema nos podemos pasar lo que querramos ah bueno, bueno no porque por ahí se cortaba la transmisión y no podías a ver que en algún lugar yo la había visto ah ya la tengo ya está perfecto la tengo que solamente buscar en la pista buenísimo así que bueno estamos en vivo así que ponemos buscamos a los músicos que los tengo enfrascados acá muy bien por ahí lo voy a hacer más profesionalmente para que voy a ponerme un monitor mientras busco la pista así se escucha mejor me escucho mejor yo ustedes me van a escuchar igual a lo mejor son unos pequeños auriculares que monitorean la pista y la voz ahí estoy mejor ahora buscamos la pista en breve en breve ya lo vamos a escuchar a gustavo solamente paciencia esto es en vivo el vivo es así le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos le mentí tantas veces que anoche se fue y a marcharse me dijo ojalá que no puedas besarla en la boca y a mirarla a los ojos que sospeche que hay otra que le arranca tu vida lo que ella no puede que le arranca tu sangre lo que no se atreve ojalá que no puedas destapar la boteza de tu vino caliente cuando duermas con esa estoy alta del trueque de la hipocresía que despierten sus pieles pensando en la mía ojalá que no puedas hacer el amor cuando duermas con ella ojalá que no puedas hacer el amor ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueño que se muera de ganas que no tenga consuelo que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo a ver las manitos arriba ojalá que no puedas ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños que se muera de ganas que no tenga consuelo que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo le mentí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos le mentí tantas veces que anoche se fue y al marcharse me dijo ojalá que no puedas lo que hacías conmigo cabalgando en mi vientre te quedabas dormido en tu boca dejaba mi tibio candor y en la mía quedaba tu loco sudor ojalá ojalá que no pueda tengo celos de amante porque sé que en la cama soy lo más importante ella se hace la tonta porque le conviene se alimenta conmigo si no, no te tiene ojalá que no puedas hacer amor cuando duermas con ella ojalá que no puedas hacer el amor ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños que se muera de ganas que no tenga consuelo que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo ojalá que no puedas ojalá que no puedas ojalá que no puedas ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños que se muera de ganas que no tenga consuelo que le sangre en las manos se acaricia tu piel o acaricia tu pelo muy pero muy bueno me encantó muchas gracias interpretación muy bueno gracias gracias es una canción que me encanta y la verdad la interpretación me encantó muchas gracias muchas gracias excelente bueno para el que me quiera contratar tiro el teléfono 221-434-7142 221-434-7142 o a través de las redes sociales se comunican conmigo no hay ningún problema le mandan un mensaje privado claro que bus que tenés me encanta aparte la interpretación porque encima es un tema muy difícil la verdad me encantó temazo temazo sí es más me silencié el micrófono porque me la canté enterita yo también muy bien muy bien ahí no 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 porque si yo cantaba ahí se nos iban todos todos porque iba a romper vidrio yo claro bueno Gustavo la verdad es que me encantó el programa fue un placer tenerte acá muchísimas gracias por haber aceptado la la invitación es es increíble la forma en que componer las canciones creo que todos nos hemos quedado admirados aparte también que tenés canción para todo es sensacional que lindo también vamos te quiero agradecer yo a vos también te quiero agradecer a vos y a toda la gente que se enganchó con nosotros y que se va a volver a enganchar cuando vos lo subas así que a la gente a la gente le debemos todo los artistas los que hacemos programas de radio así que a ellos este muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento muchísimas gracias Gustavo un abrazo gigante a tus hijos que la verdad es que ojalá que pronta puedan estar acá en el programa también te paso el contacto dale así que bueno Gustavo un placer lo vuelvo a repetir tenés una voz increíble gracias 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 por la buena onda y gracias por haber pensado en un cantante popular como como yo bueno Gustavo nos vemos chau nos vemos gracias chau chau bueno hemos llegado al final del programa vieron la voz que tiene Gustavo que interpretación que facilidad para componer canciones en cada momento de su vida la verdad es que es increíble hoy aprendimos un montón con Gustavo que bueno parte también que buen mensaje no por ahí uno está pasando un momento feo y por ahí escucha música triste está buenísimo mensaje que nos dejó de buscar canciones alegres motivadoras la verdad un espectáculo le agradezco un montón a Gustavo por haber estado acá en el programa y también a todos ustedes ustedes saben que me encantan todos los mensajes que mandan que me escriben agradezco muchísimo todos que la verdad es que un montón de gente estuvo viendo el programa me pone muy pero muy feliz los quiero mucho ustedes lo saben y bueno ahora nos vamos a ver el domingo a las 9 de la noche acuérdense los viernes a las 10 de la noche están hacedores y los domingos a las 9 y bueno acuérdense que si están en México en Chile y demás tienen que ir con la tablita saben que Mati los dice todos los horarios el de Cuba el de Chile el de México pero ustedes vieron que con el de Argentino lo tengo que pensar imagínense si lo empiezo a cambiar voy medio mal así que ya saben si alguno no sabe el horario me escriben por privado lo googleamos así de fácil bueno los quiero mucho nos vemos el domingo chau hasta el domingo